y cómo critica al presidente López Obrador y cómo su narrativa encaja perfectamente con lo que propone Ricardo Anaya en un video que les voy a mostrar también. Un ingreso básico de emergencia de 3.200 pesos mensuales por persona. Ya hicimos las cuentas, sí alcanza el dinero del gobierno. El interés de la iglesia de que gane el pan es tener los millones que un gobierno panista les asegura. El interés de la iglesia por que gane el pan es seguir libres de impuestos. El interés de la iglesia por denostar al presidente López Obrador que no te vengan con el cuento de que se preocupan tanto por el tema de la interrupción de la concepción. ¿Qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Muchas gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Oigan, fíjense que la iglesia católica ya ahora sí declaró una batalla abierta en contra de la Cuarta Transformación. Hay un sacerdote muy famoso, la verdad es que a mí me gustan sus mensajes, me gusta escucharlo, pero se me cayó de la gracia cuando empezó a hablar del presidente López Obrador y ahorita les voy a decir por qué. Los sacerdotes están utilizando esta narrativa, estos métodos de programación neurolingüística, están utilizando la Biblia para combatir al presidente López Obrador. Ahora resulta que salieron expertos en políticas públicas, que salieron expertos en gobierno, en sociedad. Miren, voy a poner más adelante el video de este sacerdote, probablemente lo has visto y probablemente pienses que sus críticas han sido acertadas. Pero antes de ponerlo, antes de ponerlo, me gustaría platicarte de qué va. Bueno, vamos a escucharlo, además hay que quitarnos ya de palabrería y vamos a escuchar lo que dice el sacerdote y cómo critica al presidente López Obrador y cómo su narrativa encaja perfectamente con lo que propone Ricardo Anaya en un video que les voy a mostrar también. Te doy dinero y tus aspiraciones y cuando se acabe el dinero, hasta dar dinero gratis es una forma de robarte, robarte energías, robarte tu necesidad de estudiar, robarte tu capacidad de trabajar. Si Jesús estalló en el templo es porque dijo aquí no hay una gente robando, esto ya es un desastre. A ver, les voy a decir una cosa, el sacerdote está hablando del programa de Jóvenes Construyendo Futuro. No se trata de lo que se hace en las iglesias de dar dinero o no se trata de lo que hacían gobiernos panistas de entregarle transferencias millonarias al clero. No, señores, señores, el programa Jóvenes Construyendo Futuro apoya a los jóvenes para que regresen a estudiar, para que se integren al campo laboral. No es regalar el dinero como él dice, no es robarles el futuro, es construirlo. Pero más adelante y anteriormente en el video, habla de desabasto, habla de lo mal que está la salud en nuestro país. Ojo, se acaba de construir una institución denominada Insabi. ¿De qué se trata el Insabi? Pues de que tanto el pobre como el rico tengan acceso a la salud, que viven libres de necesidad, que vivan libres de temor de estar enfermos y no tener a dónde ir. Porque sí, la ley dice que sí, tenemos que estar inscritos al Seguro Social, pero sabemos que la gran mayoría de personas en realidad no tenemos la posibilidad de pertenecer al IMSS porque las cuotas son altísimas, porque los ingresos de las empresas no siempre dan y porque hay algunos que dicen que bueno, pues yo prefiero trabajar sin seguro a estar esperando por un trabajo con seguro. Así que, pues yo le diría, sacerdote, que conozca más, que conozca más a la sociedad, que se empape más de temas de política y arremete más en contra del presidente, vamos a escuchar. Vean lo que está pasando. Siempre digo que hay que pedir por los gobernantes más que nunca hoy. Miren lo que están haciendo con el mundo. En México, qué coraje, qué rabia, qué ganas de correrlos a todos con un látigo, qué ganas. No podemos hacerlo, sí podemos rezar para que Dios cambie su corazón y toque sus conciencias. Que quieren lastigar a los gobernantes, que quieren tocar las conciencias. Yo le pido que toque las conciencias también de los religiosos y que no se vendan a políticos como este. Fíjense, el PAN ha donado millones de pesos a la iglesia. Para no hacerles el cuento largo, le regaló a los legionarios de Cristo una playa en una zona exclusiva de Quintana Roo. Le regaló al Opus Dei 16.7 millones de un gobierno local, que es, hay que decirlo, no es rico. Y ahora sale el Partido de Acción Nacional con una propuesta de sí regalar el dinero literalmente a la gente, a todos, aunque no tengan necesidad de ricos y pobres regalarles el dinero. Primero, esto es totalmente opuesto al programa de Jóvenes Construyendo Futuro que incentiva. Este programa no beneficiaría en nada y lo único que haría es frenar las obras del presidente con las que sí se busca cuidar el desarrollo sustentable y sostenible de nuestro país y la protección a los derechos humanos. Vamos a escuchar cuál es la propuesta del canalla. Qué clara y concreta es nuestra propuesta. Un ingreso básico de emergencia de 3.200 pesos mensuales por persona. Ya hicimos las cuentas. Sí alcanza el dinero del gobierno. Ya está presentada la iniciativa en el Senado. Es el que llamaba populista al presidente López Obrador. Es el que decía que no estábamos mirando hacia el futuro. Mira nada más lo que está proponiendo. Es un sinsentido. Tiene realmente este sujeto un hambre de ser gobernante. Tiene un hambre de seguir robando. No le fueron suficientes los 6 millones que le entregó la empresa de Obedric. No le fueron suficientes los millones que le repartió a la bancada de acción nacional. Quiere seguir y por eso ya está modificando su discurso. Ahora sí a regalar dinero a la gente, a regalar dinero a la iglesia. Por eso me suena tan contradictorio que por un lado la iglesia ataque al presidente López Obrador y por otro lado defiende a los panistas cuando sus posturas pues son totalmente diferentes. ¿Y por qué la batalla en contra del presidente? Bueno, porque ya están proponiendo que las iglesias paguen el impuesto sobre la renta. Digo, si generan riqueza. Tú si generas riqueza pagas tu impuesto sobre la renta cada año. Yo si llego a generar riqueza pago mi impuesto sobre la renta cada año. ¿Por qué las iglesias no pagan impuesto sobre la renta? ¿Por qué? Si también generan riqueza. Y vamos a ver que, como ya les dije, estuvieron regalando propiedades. Incluso hoy en día hay gobiernos que siguen regalando dinero a la iglesia. Hay gobiernos que siguen regalando propiedades, espacios. No, no porque sean almas caritativas, sino porque quieren que por medio de la iglesia se les siga llenando las urnas de votos. Tal es el caso de Guanajuato. Gobiernos como Guanajuato, gobiernos como Aguascalientes, gobiernos como los de los Altos de Jalisco, están moviendo todo el aparato eclesiástico para que voten por el PAN, porque el interés de que gane por el PAN, el interés de la iglesia de que gane el PAN, es tener los millones que un gobierno panista les asegura. El interés de la iglesia porque gane el PAN es seguir libres de impuestos. El interés de la iglesia por denostar al presidente López Obrador, que no te vengan con el cuento de que se preocupan tanto por el tema de la interrupción de la concepción. Ese es el cuento con el que venden. Lo que más les preocupa es el tema de los impuestos. Y aquí es el tema que vamos a deselmascarar. Por cierto, ya terminando el tema de la iglesia y dejando de lado a este sacerdote, que van a venir muchos más videos y más y más y más precisamente por el tema de los impuestos. Pero, dejando ya este tema de lado, quiero decirles que Diego Fernández de Ceballos dice que... Fíjense nada más, voy a leer este tuit. Dice... Con su narrativa binaria y mentirosa, Tartufo evocó hoy la opresión de la conquista. Esa la hicieron más de 12 mil indígenas capitaneados por Cortés con un puñado de europeos, derrotando a los aztecas, sus opresores. Basta de embustes, basta de inferioridad patriotera. No, señoras y señores, a ver que alguien le explique al licenciado Diego Fernández de Ceballos que sí, efectivamente hubo una alianza de algunos indígenas con los españoles, pero que hubo un tremendo rezago para las comunidades indígenas cuando ellos se instalaron en nuestro país. Para esto, pues hay que ver los códigos que hicieron, en los que hacían a los indígenas de lado, a los que los tenían como esclavos. ¿Eso es mentira, señor Diego Fernández de Ceballos? Vea las leyes de aquel entonces. Hasta mil ochocientos veintitantos se crearon las leyes de toro en donde apenas concedían derechos a los indígenas después de trescientos años. Imagínense. Y Diego Fernández de Ceballos viene a decir, prácticamente como lo hizo el partido de Vox, que los españoles vinieron a liberarnos de los aztecas, que los españoles vinieron a civilizarnos. No, señores y señores, México ya estaba civilizado. México tenía culturas con números, tenía culturas que observaban el espacio, tenía formas de gobierno, sistemas de riego, tenía la sociedad establecida, tenía militares, tenía doctores, teníamos todo. Pero lo que faltaba era los españoles. Que trajeran, por cierto, una iglesia católica que se quedó durante mucho tiempo. Señoras y señores, vamos a despedirnos. Voy a dar lectura a algunos de los comentarios que nos hicieron llegar. Saludos a toda la gente, por supuesto. Saludos también a esta personita, a Marco Rodríguez, quien dice que el presidente López Obrador es el presidente legítimo y que viva. Saludos a Tonatiuh Cordero, saludos a Promis John, saludos a Bernard Montiel, Antonio Jiménez, a Salvador Sánchez, y a Evangelina Espinosa. Amigas y amigos, muchas gracias. Llegamos al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos. Así que infórmate, actúa y pon a México al marcha. Nos vemos. Hasta la próxima, amigos. ¡Adiós! ¡Adiós!